Los hospitales en el suroeste de Haití han mostrado un panorama desolador. Las autoridades incrementaron a 1.419 el número de fallecidos y son 6.900 los heridos por el fuerte terremoto que sacudió el país el sábado pasado. La mayoría de las víctimas mortales se han registrado en los departamentos del sur, cuya capital es Los Cayos, mientras que el resto corresponden a los departamentos de Granance, Nipes y Noroeste. El sismo destruyó cerca de 37.000 viviendas, causando daños estructurales en otras 46.000 y en 25 centros médicos. Del mismo modo ha afectado a cerca de 60.000 familias, según advirtieron las autoridades. Los hospitales de Lecaillé estaban saturados por la avalancha de heridos causada por el terremoto, hasta el punto de que en el Hospital General de la Ciudad los sanitarios pusieron adhesivos numerados en la frente para identificarlos. Al menos siete instalaciones médicas han registrado daños estructurales y los tres principales hospitales de la zona están saturados por la gran y creciente afluencia de personas lesionadas y se espera que la demanda aumente en los próximos días y semanas, según advirtió la ONU en un comunicado. El Ministerio de Salud del mismo modo informó que transportó desde las zonas del siniestro a 130 heridos, 100 de ellos por tierra y 30 por vía aérea. El Ministerio de Salud del mismo modo ha anunciado en el municipio de la ciudad. El Ministerio de Salud del mismo modo ha anunciado en el municipio de Salud del Gracias.